Justo con el inicio de la primavera en California, una poderosa tormenta trae peligrosos vientos, lluvias y más nieve. En el centro y sur del estado, el sistema descargó varios pies de lluvia y nieve y casi 140 mil usuarios amanecieron sin electricidad. Los embates del mal tiempo se sintieron en Sacramento, donde cayó granizo, mientras que en el área de San Francisco, un tren Amtrak chocó contra un árbol caído y se descarriló. Por fortuna, nadie resultó herido en ese incidente. Y tensa calma en Nueva York, donde un gran jurado se vuelve a reunir hoy para analizar el papel del expresidente Donald Trump en los presuntos pagos a la actriz porno Stormy Daniels en 2016. Si se anuncian acusaciones contra Donald Trump, sería la primera vez que se impondrían cargos criminales a un expresidente estadounidense. Seguidores del exmandatario se manifestaron cerca de la Fiscalía de Manhattan, donde ante la posibilidad de que aumente las protestas, se ha desplegado un amplio operativo de seguridad. En California, el Distrito Escolar de Los Ángeles cumple hoy su segundo día de huelga para exigir aumento salarial y beneficios. Unas mil escuelas permanecen cerradas, dejando sin actividades a más de 420 mil niños. Y aunque el superintendente Alberto Carvalho ratificó su disposición a negociar para levantar la protesta, los manifestantes siguen firmes en su demanda. Que se acaben estos salarios de pobreza, si se les paga bien a los trabajadores, se les respeta sus contratos, la calidad de educación de Los Ángeles también puede mejorar. Tres días de pérdida escolar es severa, no es buena, pero se puede recuperar. Pero si no hacemos algo, la educación va a seguir yendo a la calle. Y bueno, todo parece indicar que esta huelga se va a extender hasta el jueves. El salario promedio de estos trabajadores es, hay que destacarlo, 25 mil dólares al año. Ellos quieren 36 mil y otros beneficios como seguro médico. Las autoridades dicen que no tienen cómo cubrir estos aumentos y las negociaciones se reanudarán el viernes. Y autoridades de Virginia publicaron las perturbadoras imágenes de los últimos minutos con vida de un joven afroamericano que murió en un hospital. Al ser sometido por agentes de la policía el pasado 6 de marzo, ahí tienen las imágenes. El video de vigilancia muestra como 10 oficiales del alguacil y empleados del hospital someten a Irvo Otieno. A pesar de que estaba esposado y boca abajo, Otieno murió por asfixia. Siete oficiales y tres empleados del hospital enfrentan ahora cargos. Y en Filadelfia, más de 100 bomberos lucharon contra un incendio que se desató en la escuela Nuestra Madre del Consuelo. El intenso fuego activó cuatro alarmas y obligó a la evacuación inmediata de la institución. Por fortuna no había clases en ese momento de emergencia y no se reportaron heridos, pero los daños fueron importantes y las autoridades investigan las causas de este siniestro. Y en una actualización de un caso que ya le habíamos reportado que estábamos siguiendo, dos hermanos estadounidenses que estaban desaparecidos en el estado de Nuevo León fueron hallados sanos y salvos en Veracruz. Se trata de Arantza y Hugo Yarset, de 16 y 9 años respectivamente. No se sabía nada de ellos desde hacía cuatro días y sigue bajo investigación el motivo de esta desaparición y con quiénes subieron durante esos días. En Uvalde, Texas tuvo lugar una reunión comunitaria para informar sobre los progresos en el nuevo diseño de la escuela primaria Robb, que se construye en el mismo lugar donde ocurrió la masacre que le rebotó la vida a 19 niños y dos maestros. Se espera que la obra esté lista para 2024 y tendrá capacidad para 800 alumnos, contará con 12 mil pies cuadrados y la prioridad serán los elementos especialmente diseñados para garantizar una mejor seguridad.